Muy buenas amigos, bienvenidos a este lugar que, bueno, a un juego que ya está muerto, pero lo seguimos jugando hasta que aparezca la siguiente entrega del juego. Vamos a luchar con todos los ninjas. La que no hay parece un ninja. Es ninja. No digo en youtube es ninja. Digo... El... 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 El ninja de... Ya sabes. Un ninja. No? El... No? El... 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 Macempea. ¡Gracias! Pokémon invocando a un Pokémon ¡Ah! ¡Bien! ¡No oscura! ¡Va a oscurecer! ¡Nos! 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 ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Nos! 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 John está straight ¡Nos! Esto es uno contra uno ¿Para qué hacer nada si te quedan nueve de ninja de youtube? Bueno, así se destrozan a dos ninjas, uno que es un ninja y otro que es el youtuber que juega a fortnite, adiós.